Yo te quería querer Yo te quería querer Yo te quería querer Y lo arruinaste todo Esos momentos lindos que tú y yo vivimos los tiraste al lodo Yo te quería querer Y llegar hasta el fondo Te di mi corazón y nunca te importó, por eso ya ni modo Yo te quería querer Yo te quería querer Yo te quería querer, pero tú me engañaste y me dejaste solo, muy solo Yo te quería querer Yo te quería querer Me regalaba el alma y no te interesaba, me tiraste al lodo, mi cielo Y por última vez yo lo intenté morir Siempre luché por ti y te entregué mi amor de mi ni una manera Yo te quería querer Pero así son las cosas Al fin yo comprendí que no eres para mí aunque te mande rosa Yo te quería querer Yo te quería querer Y lo arruinaste todo Esos momentos lindos que tú y yo vivimos los tiraste al lodo Yo te quería querer Y llegar hasta el fondo Te di mi corazón y nunca te importó, por eso ya ni modo Yo te quería querer Yo te quería querer Yo te quería querer Uno entrega el amor, pero así son las cosas, ya no pasa nada, caramba Yo te quería querer Yo te quería querer Yo te quería querer Yo te quería querer Pero no me dejaste ni con la mirada, mi vida Yo te quería querer Yo te quería querer Yo te quería querer Quería darte todo, pero ya ni modo Me tiraste al lodo y dices Yo te quería querer Yo te quería querer No te importó el amor que yo te regalé No te importaba nada Me cuentan que encontraste un nuevo amor Me dicen que te sientes muy amada Que vas a ser feliz con su cariño Que parecido a mí no tiene nada Que tú con él te sientes protegida Que a su lado no te falta nada Él es un hombre mucho más tranquilo Que parecido a mí no tiene nada Él nunca llega tarde por las noches No pierde con amigos No pierde con amigos madrugadas Cuando te promete siempre cumple Que parecido a mí no tiene nada Me cuentan que con él vas a casarte Que tienen ya la fe Que tienen ya la fe ya reservada Me dicen que de mí ya te olvidaste Pero nadie me ha dicho Si estás enamorada Si estás enamorada Si estás enamorada Él nunca llega Él nunca llega tarde por las noches Él nunca llega tarde por las noches No pierde con amigos madrugadas Y cuando te promete Y cuando te promete siempre cumple Que parecido a mí no tiene nada Me cuentan que con él vas a casarte Que tienen ya la fe ya reservada Me dicen que de mí ya te olvidaste Pero nadie me ha dicho Si estás enamorada Si estás enamorada Una, 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 una Si estás enamorada 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 Si te promete siempre cumple Todas las noches Unas y otras Desde el momento en que te vi, mi corazón te lo robaste, me enamoré tanto de ti, mi amor entero te lo di. En un instante, de pronto mi mundo cambió, desapareces de mi vida, y sin saber cómo y por qué, muy solo y triste me quedé en agonía. Algo de mí sabía que te encontraría, que un día regresarías porque nunca muere un gran amor. No se acaba, no se pierde, siempre está en el corazón presente, nunca muere un gran amor. A través de lo que sea, contra el viento y la marea, aunque el mundo le depare una de cal y otra de arena. Cuando se quiere, nunca muere un gran amor. Nos merecemos esta vez, por nuestro amor una revancha, para volvernos a adorar otra oportunidad, solo nos basta. Algo de mí sabía que te encontraría, que un día regresarías. Porque nunca muere un gran amor, no se acaba, no se pierde, siempre está en el corazón presente. Cuando se quiere, nunca muere un gran amor. 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 Yo te quería, 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 nunca muere un gran amor. Me cuentan que encontraste un nuevo amor Me dicen que te sientes muy amada Que vas a ser feliz con su cariño Que parecido a mí no tiene nada Que tú con él te sientes protegida Que a su lado no te falta nada Él es un hombre mucho más tranquilo Que parecido a mí no tiene nada Él nunca llega tarde por las noches No pierde con amigos madrugadas Cuando te promete siempre cumple Parecido a mí no tiene nada Me cuentan que con él vas a casarte Que tienen ya la fe ya reservada Dicen que de mí ya te olvidaste Pero nadie me ha dicho Si estás enamorada Que tú con él te sientes protegida Y que a su lado no te falta nada Que lees un hombre mucho más tranquilo Que parecido a mí no tiene nada Él nunca llega tarde por las noches No pierde con amigos madrugadas Y cuando te promete siempre cumple Que parecido a mí no tiene nada Me cuentan que con él vas a casarte Que tienen ya la fe ya reservada Me dicen que de mí ya te olvidaste Pero nadie me ha dicho Si estás enamorada Si estás enamorada Una, una, una Si estás enamorada Si estás enamorada Desde el momento en que te vi Mi corazón te lo robaste Me enamoré tanto de ti Mi amor entero te lo di En un instante De pronto mi mundo cambió Desapareces de mi vida Y sin saber cómo y por qué Muy solo y triste me quedé en agonía Y sin saber cómo y triste me quedé en agonía Y sin saber cómo y triste me quedé en agonía Y sin saber cómo y triste me quedé en agonía